Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Jota. En este programa querría hacer una reflexión sobre nuestra propia especie, ya que a veces tendemos a ser tan egocéntricos que somos incapaces de pensar más allá de lo que vivimos. Es decir, me gustaría que usted mismo hiciera una reflexión y se viera por una vez desde fuera, y vea la sociedad desde fuera, y vea su país y su ciudad desde fuera, e incluso vea el planeta desde fuera. Páreselo a pensar, ¿qué es lo que está viendo? Lo que está viendo son diferencias, es decir, una misma especie que no para de crecer, una especie agresiva, conocida como Homo sapiens sapiens, que parece que se odie a sí misma, que devora todo lo que toca, y que está constantemente en guerra, sobre todo contra sí misma y contra la naturaleza. Desde pequeños, por suerte o por desgracia, nos van enseñando y nos van amoldando para odiar al prójimo, y es así de triste. Para decirlo de alguna manera más suave, pero no tanto, tendemos a etiquetar al resto de nuestros congéneres y no vemos más allá de estas diferencias. Es decir, es típico en la humanidad que haya habido odio a personas por ser de otro país, por ser de otro estrato social, por ser de otra raza, por ser de otro sexo, por tener una orientación sexual diferente, fuera de las imposiciones morales y éticas, por ejemplo, que hemos sufrido en España por el catolicismo, siempre estamos buscando una manera de tener un enemigo. Por eso somos nuestro propio peor enemigo. Es decir, incluso en la esfera política, en la situación en la que nos encontramos, o está usted con el bicho o está usted con el gobierno, no hay un punto medio. Hay un enemigo y usted puede ser parte del problema o estar en contra del problema, cuando eso no es verdad. Tiene usted problemas y la mayoría de estos problemas son provocados por sus propios congéneres. Es decir, puede haber abusos, puede haber insultos, puede haber mil situaciones, pero que nos las provocamos nosotros mismos. Es decir, somos una especie que por mucho que seamos un animal social, nos hemos provocado nuestros propios problemas. Además, en todos los sentidos, es decir, al menos nuestros antepasados podían preocuparse de reunir suficiente comida, ahora nos preocupamos de si la podemos pagar, por eso es otro tema, de si estarían bien en una cueva, si sabrían hacer fuego si se apagaba, de ir con cuidado con un predador, mil historias más. Hoy día no. Hoy día todos nuestros problemas nos los provocamos de una forma u otra nosotros mismos. Y no solo nosotros mismos, sino nuestros congéneres, los miembros de nuestra propia especie. Y vemos que actualmente es una época caótica en muchos sentidos. Precisamente, a pesar de que ya no haya las grandes guerras que han caracterizado a la humanidad durante mucho tiempo, sí que es una de las épocas, por no decir la época, más violenta de la historia de la humanidad. En muchos sentidos, puesto que hay estallidos sociales, revueltas raciales, odio religioso, conflictos armados que no son a gran escala, pero sí a pequeña, desplazamiento de personas, refugiados... Si usted lo mira desde fuera verá que es un caos brutal. Y encima, en la situación en la que nos encontramos, se nos hace difícil de poder estudiar estos asuntos. Pero posiblemente lo que deberíamos hacer es reflexionar y pensar que, claro, es decir, siempre hay una limitación incluso exterior. Yo misma, por ejemplo, que les estoy hablando ahora de este asunto, llevo 15 años de problemas con unos vecinos. 15 años aguantando golpes, ruidos, olores, gritos, músicas, suciedad, mil historias más. Y al final, la única manera que he tenido de solucionarlo es por lo legal, es decir, acudiendo a tema judicial. ¿Se podría haber solucionado de otra manera? Sí, yo esperaba que sí. Y lo he intentado durante 15 años, pero después de 15 años, creo que he tenido suficiente paciencia y he decidido tirar por el tema legal. Dice, ¿no hubiera sido más fácil desde el principio que nos lleváramos bien? Y así con mil y una cosas. Lo bonito que sería que toda nuestra especie estuviera unida, a pesar de sus diferencias. Es decir, tenemos muchos casos históricos de cosas que se han ido solucionando, muchas veces por desgracia a través de la fuerza. Y aún así, hoy día, hay un racismo descomunal. Pero no solo es un racismo por el tema de razas, sino es por las diferencias culturales, puesto que a veces hay una serie de incompatibilidades y ni unos están dispuestos a mejorar, ni otros están dispuestos a escuchar. Y eso es lo que nos impide avanzar realmente como especie. Ustedes paren solo a pensar si lo que hemos conseguido en menos de 200 años, con todo el dolor que ha habido, y toda la destrucción y todas las muertes, lo hubiéramos podido realizar desde el entendimiento y el progreso, el bienestar, el pensar en el prójimo, ¿qué es lo que hubiéramos conseguido en estos 200 años? ¿Estaríamos mucho más avanzados? Esa es una de... También hemos de tener en cuenta que nuestra civilización, por cierto, por desgracia, avanza sobre todo por los descubrimientos militares. Por ejemplo, buena parte de la tecnología moderna viene de la tecnología de transistores de finales del siglo XIX y principios del XX. Y buena parte de las cosas más modernas de electrodomésticos que disponemos, como el aspirador, el microondas, etc., vienen de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Es decir, también, de alguna forma, viene precisamente por esa aproximación militar de la tecnología. Entonces, seguramente hubiéramos tenido una rama evolutiva mucho más diferente si hubiera habido algún tipo de progresión hacia el entendimiento con nuestros congéneres. Siendo la situación la que es, por ejemplo, aquí mismo en Cataluña, ¿no? De estos bandos, estas diferencias, estos rifirrafes, este odiar al otro por pensar diferente. Esto no hay entendimiento posible. Es decir, no hay manera realmente de que consigamos llevarnos bien. Y esto estamos hablando a pequeña escala. Estamos hablando de que en un planeta de 7.000 millones de humanos tenemos problemas en un país de 45 o 46 millones de personas. Y eso no es solo en ese nivel. Si lo extrapolamos a nivel planetario, vemos que las diferencias son constantes. Sigue habiendo, por ejemplo, un racismo descomunal en países de Latinoamérica. Y sigue habiendo un maltrato, por ejemplo, a la población indígena. Por no hablar del racismo de Estados Unidos aún hoy día. Por no hablar de los problemas de choque cultural de Francia. Por no hablar de los choques en India y Pakistán por la diferencia religiosa. Y así es que lo tenemos constante en absolutamente todo el planeta. Entonces se prevé, si lo vemos así, se prevé un futuro muy negro. Cuando precisamente la gracia estaría en que de una puñetera vez pudiéramos vernos a nosotros mismos como lo que somos. Somos congéneres. Somos compañeros de viaje en esta existencia. Y a nivel biológico formamos parte de la misma especie. Y a veces parece que no nos demos cuenta que el daño que nos estamos haciendo nos pasa factura a todos de una forma u otra. Es como ahora. Es decir, sigue habiendo un odio irracional hoy día, por ejemplo, hacia nosotras las mujeres en muchos sentidos. Aún se espera en muchos campos de la sociedad que simplemente nos dediquemos a parir crías humanas. Es decir, a tener niños. Y no se espera de que podamos tener una progresión. Entonces, claro, estamos hablando de que ha habido una situación injusta durante muchos siglos que ahora va cambiando poco a poco. No se puede forzar. Eso para empezar. Pero lo que no puede ser es que las reacciones que hay son precisamente reaccionarias. Es decir, un odio irracional hacia este cambio. Lo mismo pasó hace unos años con el tema de las clases sociales. Lo mismo pasó hace unos años con el tema de gente de otras culturas. E incluso pasó hace tiempo mucho, mucho tiempo con el tema de ser de otras razas. Es decir, estamos aceptando poco a poco incluso tenemos una constitución que lo avala que pueden haber muchas diferencias entre nosotros pero que al fin y al cabo somos todos iguales. Y eso es lo que de una vez deberíamos empezar a entender. Entonces, con todo esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que realmente tal como diría Rousseau el hombre es el lobo del hombre. Es decir, el lobo, el ser humano se come y se devora a sí mismo y siempre tiene una excusa para odiarse en absolutamente todas las esferas en la economía, en la sociedad en todo lo que les comentaba en la orientación sexual, en la raza en el origen geográfico en absolutamente todos los campos. Y quizá va siendo hora de que empecemos a reflexionar que esto no nos lleva a ninguna parte y que por parte de absolutamente todos es hora de empezar a cambiarlo. Pero eso ya es cosa de cada uno. Y esta es la reflexión del día. Muchas gracias por escucharme y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.